Voy a comenzar con este primer tema precioso, lindo y hermoso porque dice Cerca de ti quiero morar Tu grande y tierno amor quiero gozar Y en a mi pobre ser limpio Y hazme tu rostro ver Comunión Y en a mi pobre ser Y hazme tu rostro ver El comunión A su nombre Gloria, la gloria para él Gracias Señor Estamos en noche de alabanza Noche de adoración Gracias Señor Tu grande y tierno amor quiero gozar Y en a mi pobre ser Y en a mi pobre ser limpio Y en a mi pobre ser limpia mi corazón Y hazme tu rostro ver Y como yo Oiga esto Oiga esto Oiga esto Paso sincierto Estoy El sol te va Doj no El sol te va Y en a mi pobre ser limpio Siempre seré Himno de gratitud Vente y cantaré Y bien a ti, Jesús Siempre seré ¡Aleluya! Señor Contigo quiero estar ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Con ti, Señor! Gracias a ti, Jesús ¡Aleluya! 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 ¡Feliz! ¡Sí, Señor! ¡Recibo, Dios! ¡Canavanza! ¡El fruto de labios! ¡Gracias! ¡Gracias! Alguien puede dar gloria a Jesús Lindo y precioso canto hermano Amén Día feliz, veré, dice, creyendo en ti Y cuando creemos en el Señor De verdad Dios nos sorprende De una manera tan grande Compáñenme que van a declarar en esta noche Que os libre Levante la mano a los que creen que el Señor nos ha hecho libres Levante la mano Y si ven a confesar Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya Una vez más diciendo libre estoy Si ven a confesar Dice la Biblia que todo lo que confesar es con tu boca Eso será hecho En la lengua hay un poder Si ven a confesar de que yo soy libre Será hecho Por tu fe será hecho Dilo conmigo Dilo conmigo Libre estoy Libre Libre Eso Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya Por la fe Libre estoy Una vez más diciendo Vamos Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy, aleluya por la fe, libre estoy. Yo mataba mucho tiempo en el error, agobiaron el pecado y el temor, cuando vi al Salvador Escuché tu tierna voz, y Jesús me hizo libre por tu amor. Libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús, libre estoy. Libre estoy, libre estoy, aleluya por la fe, libre estoy. Aleluya, gózate mi hermano, la palabra te ha hecho libre, alabanzas a ti, Betú. Gracias. Yo mataba mucho tiempo en el error, sin pesar en el amor de Salvador. Libre estoy, yo mataba más y más, de poder mi redentor, pasa ahora por tu muerte. Libre estoy, libre estoy, libre estoy. Libre estoy, por la gracia de Jesús, libre estoy. Libre estoy, libre estoy. Libre estoy, aleluya por la fe, libre estoy. ¡Luna vez más! Libre estoy, aleluya por la fe, libre estoy. ¡Luna vez más! 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 Hay un poder maravilloso Hay una unción poderosa Hay una unción poderosa Hay una unción poderosa Hay una unción poderosa Hay unción poderosa Hay una unción poderosa Hay una unción poderosa Hay una unción poderosa Hay una unción poderosa Hay unción poderosa Hay una 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 unción poderosa Toma tú mi vida, toma tú el control Te amo, te amo Te adoro Te muéstralo pues, Chimicre Te adoro Te adoro Eso es, eso es que lindo Te adoro Y no te espero Te espero Te espero Que lindo Te espero Te adoro Coracito así Te proviene Toma tú mi vida Toma tú mi vida Toma tú mi vida ¿Sabe qué te dice el Espíritu Santo? No lo digo yo, dice el Espíritu Santo Eso me agrada Eso me agrada Eso me agrada Cuando tú me adoras Cuando tú lo haces de corazón Cuando tú pones mi nombre en alto Eso me agrada, dice Dios No importa el lugar donde estés Lo que a mí me interesa es que tú me adores Ay, santo 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 Dele unos minutos Dele unos minutos Unes minutos tómalo reciban los hijos hija reciba la chica te ha sentido solo mi presencia está contigo dice dios varón ha llegado el momento en cuanto tú dices dios que ha pasado no ha pasado nada quiero ver tu desafío en tu reto dice el señor no te de no te detengas mujer no te detengas lo que me has pedido pronto pronto vas a ver y llegará lo que tú me has pedido lo que ha dado santo dios eso eso es más 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 levanten su mano hombres y mujeres levanten su mano por favor levanten su mano porque la gloria de dios está sobre ti no te detengas joven señorita no te detengas no te detengas no soy yo es el fuego de dios es el espíritu santo yo puedo ver ahí a hombres y mujeres bajo la unción no te detengas no te detengas no te detengas más 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 ahora 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 reciba la unción beba la unción coma la unción bendito 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 y 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 Toma tú mi vida y hazlo de nuevo, todas las situaciones que convienen de mí. Toma tú mi vida, toma tu encuentro de amor, de amor. ¡Eso! Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te esperamos, te esperamos. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. ¡Eso es! ¡Reciban a todos, hombre! ¡A todos de un cielo! ¡Reciba, reciba, reciba! ¡Reciba! ¡Ahora viene sobre ti, mujer! ¡La gloria poderosa! ¡Ay, jamás, ojalá! ¡A la gloria poderosa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dilo! ¡Padre! ¡Yo quiero escuchar! ¡Padre! ¡Eso es! ¡Padre! ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Vamos a Cristo! Dilo Espíritu Santo, Espíritu Ahí está, Espíritu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Jehová Ya muy pronto Nos vamos para el cielo Nos vamos más allá Donde está Jehová ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Aleluya! Donde es triste hermano Donde es tan turbado Porque Por nosotros Está Jehová Ya muy pronto Nos vamos para el cielo Nos vamos más allá Donde está Jehová ¡Aleluya! No se des,idy hermana No estés tan turbado Porque Por nosotros Está Jehová No se des,idy hermana Ya no he solto todo tu amor Para el cielo, todo tu amor Para allá, donde está, que no va Ánimo, mi hermano Ánimo, mi hermano Donde es triste hermano Donde es tan curvado Por el que con nosotros está Que un mar Ya no he solto todo tu amor Para el cielo, todo tu amor Para allá, donde está, que no va Donde es triste hermano Donde es triste hermano Donde es triste hermano Donde es triste hermano Ya muy pronto nos vamos, al cielo nos vamos, más allá donde está el paz Pediciones, hasta pronto si el señor así lo permite, muchas gracias, nuestra hermana con nosotros